¡Sac y Zoe! ¡Una, dos y tres! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Puede la cara, Cándido! ¡Cándido! ¡Happy birthday, Saren Zoe! ¡Happy birthday to you! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Amiguito, que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día! ¡Y que cumplas mucho más! ¡Soplale! ¡Soplale! ¡Mike! ¡Mike, correte! ¡Sopla! 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 ¡Maldita sea la cámara! ¡Mira, esta cámara, Zulma! ¡Ay, perdón! ¡Me estoy queriendo! ¡Solma, chequéate! ¡Solma, chequéate! ¡Soy! 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 ¡Dale hola! ¡Dale hola! ¡Dale hola! ¡Ay, salió borrosa! ¡Dale hola! ¡Soy! ¡Dale hola! ¡Soy! ¡Currito! ¡Ai! ¡Ay, bendito que nos tocó Cande hoy! ¡Soy! ¡Nos! ¡Zulma, parate ahí! ¡Soy! ¡Ay! ¡Soy! ¡Ay! ¡Soy! ¡Soy! Rolando, mirando, mirele. Otra vez porque el peor de Sobito tapó toda. Saki. Hola, Saki. Hi. Hi, Saki. Hi. 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 Hacela a Ana. ¿Se quiere esta cámara? Hacela a Ana. ¿Es el 9 de Maik? Tiene buenas fotos. La de Cándido. Yo creo que la de Cándido. Ah, pues tiene todas las fotos porque la de Sobito. Ah, ojo. A ver, soy el 9 de Maik. ¿Qué le pasó a la de Sobito? ¿Se quedó sin batería? Ve grabando. Sobito, ¿qué le pasó a la tuya? Está media mula, pero no tengo que encochear esta. Yo estoy corriendo con la de Aña y a mí me las paso. Ah, ok, ahí está bien. Sácale. No, porque si es batería, yo tengo batería. Ve, ve, ve. Maik, ¿le sacas fotos ahí? Sí. ¿Le sacas con la tuya? ¿Se le puede sacar fotos? Sí, sí, eso es lo que ella estaba haciendo, sacándole fotos. ¿Pero que está filmando ahora? Mira, Saki. Chiii. Claro. Chiii. 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 Mira de acá colando. Dale. Ahí está. Ahí está. Mira, es que ella salió escribiéndose. Sí, puede estar conmigo. ¡Milagro! Rebíjate. Sácalese el dedo. No. 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 No, no. Tres, mira. Laura, verá. Torquilla. ¿Tres, visualizarina? Marlama. Fortalee. ¡Milagro! Sí y, sí. Excelente. Hola.